de la ciudad de la ciudad de Juan Eduardo Jaramillo acompañó a la profe Maribel de Luque durante las dos horas que tarda caminando bajo una temperatura de 46 grados centígrados desde Río Hacha hasta la ranchería Huayú, donde 122 alumnos la esperan en pleno desierto con ansiedad para poder estudiar. Es que en su correría la profe incluso tiene que atravesar un río. Ella está movida por un empeño especial que es prevenir el embarazo adolescente. Una dura realidad que afecta a las niñas de esa comunidad indígena. Aquí está, hazañas maestras en Noticias RCN. Chao, Adonis, nos vemos. Cada vez que la profesora Maribel de Luque sale de su casa en Río Hacha para llegar hasta la escuela Huayú, Julia Cat, pareciera que se echara al hombro el infernal desierto de la Guajira. Maribel es uno de los ocho profesores que dictan clase en una ranchería Huayú en la mitad de la nada. Lo importante es llegar a la escuela y dar clases. Maribel no tiene otra alternativa que caminar dos horas y media bajo este sol. Bueno, toca irnos caminando, sí, señor. Caminando hasta la escuela. Hasta la escuela. Llegamos. Hola, hija. Eva. Los alumnos más pequeños buscan la sombra de este árbol para recibir clase. Los maestros están empeñados en educar bajo la responsabilidad para que no haya más embarazos no deseados. Tenemos niñas que tienen 12 años. Ahorita, ahorita acaba de tener bebé. Cuando termina el día, el sonido de las clases cambia por este. El del viento, que entra y sale de cada salón como un alumno más. El que nadie ve, pero que todos sienten. El del viento, que entra y sale de cada salón como un alumno. El del viento, que entra y sale de cada salón como un alumno. El del viento, que entra y sale de cada salón como un alumno.